Buenos días a todos Hoy estamos Sábado Y vamos a empezar un viaje Es muy temprano De hecho está haciendo frío, raro en playa Pero está haciendo frío Y vamos a un viaje A Unukma, Yucatán Así es que Vamos a ver como nos va ¡Suscríbete! 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 un pequeño tour, tenemos aquí lo que es la alberca, una lancha que tiene mi suegro, una pequeña barra y un brincolín, y pues aquí andamos, así es que vamos a ver qué más, qué más podemos enseñarles el día de hoy, desayuno típico, cochinita, con habanero como asado, las tortillitas son diferentes, más delgaditas, ahí es la cochinita. Estamos llegando a Cizal, es un puerto cerca de Hunukma, y venimos a la cooperativa porque vamos a comprar pescado fresco, para después hacerlo, y ahorita vamos a ver cómo lo venden, y cómo se limpia también el pescado. ¡Suscríbete al canal! Están limpiando el pescado y estripándolo para poderlo bajar y ya entenderlo. Aquí es donde está la cooperativa, ya lo, 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 ya, más, ahí más, un poco más, en la tienda obviamente, no está. Bueno, pues con la novedad de que no hay pescado, llegamos muy tarde y dicen que ya se lo llevaron todo, así es que quedamos sin pescado por hoy, a ver si mañana tenemos más suerte, de modo, vamos viendo a ver si nos quieren vender los señores de ahí un poco, pero al parecer ya lo tienen, ya lo tienen vendido a alguien más. Estamos llevando un pequeño, pequeño pescadito, ¿verdad? Miren, vean nada más el tamaño, digo, para que se den cuenta, ven, esta es mi mano, vean lo grande que está. ¿Cómo se llama este? Carito. Carito se llama. Bueno, y ahora hay que arreglarlo porque no se puede llevar así, entonces hay que quitarle las agallas o algo así. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a quitarle las agallas, y si se va a limpiar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les muestro ya el resultado final. Es este. Respostas. Se sirve con ensalada. Con chile habanero. Y con ajo. Ajo dorado nada más. Y ahora sí. Buen provecho. Comer.